bienvenidos mi gente de la ganga tv a un nuevo vídeo vamos a hablar un poco de esta medida de cohesión que se le conoció a delis ramírez conocido como roche rd y las manos oscuras que están detrás de todo este caso de roche rd como ya te mencioné anteriormente el domingo pasado se le conoció una medida de cohesión cuando se le conoce una medida de cohesión a roche rd no indica que es culpable esto indica que el ministerio público le exigió al juez que mientras se investigue el caso a fondo mientras ellos recoleta más pruebas que le dé una medida de cohesión de tres meses en la cárcel a roche rd el cual el juez aceptó y le pusieron tres meses de prisión preventiva a este artista si alguien no ha escuchado hablar de este caso le voy a dar un resumito pequeño esto viene por causa de una de una orden de arresto de una denuncia que sometió la madre de una menor en cual en esta denuncia supuestamente insinúa que roche tocó a la menor lo tuvo relaciones sexuales con esta menor supuestamente luego esto provocó este escándalo el cual roche fue apresado y el domingo de este domingo que pasó se le conoció una media de cohesión de tres meses esto asombró a muchas personas a muchos de sus fanáticos que pedían la libertad de este artista y también a muchas personas ya que la parte querellante había retirado la querella que fueron la mamá de las de la joven y también y los abogados hubieran retirado la denuncia contra roche rd el cual pero como todos saben señores no importa hoy en día no importa si usted va a poner una querella y más con esto que tiene que ver de menor de edad o abuso a una mujer lo que sea y usted va y la retira el ministerio público se sigue con el caso aunque la parte querellante retire la denuncia el ministerio público continuó con este caso hasta llegar a las últimas consecuencias y aquí esto fue lo que pasó el ministerio público siguió con el caso roche rd porque ya se está hablando de una menor de edad el cual supuestamente fue agredida sexualmente supuestamente o supuestamente porque todavía no se ha comprobado nada y cuando dicta medida de cohesión una persona no quiere decir que ya esto fue condenado que él es culpable nosotros para investigar más a fondo el caso el ministerio público determinó que roche se podía escapar supuestamente y lo dejaron ahí le echaron esos tres meses de prisión preventiva esto ha conmocionado a muchas personas del medio tanto del medio del entretenimiento como artistas donde han expuesto una o de otra manera su desacuerdo con esta decisión tomada por el juez muchos alegando que la menor tiene mucha calle que tienen su razón claro que sí pero recuerden algo menor es menor donde quiera y en cualquier parte del mundo usted vaya una menor de edad es una menor de edad una menor de edad yo sé que los padres de estas menores de esta menor deben ser lo creo que la mamá fue sometida y la pusieron un orden le pusieron creo que fue una libertad bajo fianza algo por ahí pero debe ser sometido muchos artistas como mel y mel han mostrado su desacuerdo con esta decisión alegando que la menor tiene más calle que una mujer de 60 de 60 años que no es que no es una mentira que es una podría ser una realidad pero como le digo menor el menor usted puede ser lo que sea usted puede ser pues si usted como menor vaya atrás acá y usted se descubrió que usted es menor usted no lo va a juzgar como un adulto usted lo va a juzgar como un menor no lo va a meter preso lo va a meter una algo de rehabilitación algo así que creo que ahí hay un fallo con las con el sistema de judicial aquí en el red hay un fallo porque hay muchas personas que cometen estos actos perdón hechos actos delictivos el cual porque son menores de edad la de una cierta manera son protegidos por la ley porque es menor de edad porque si usted va y se mete a un colmado usted apunta de pistola atraca al colmadero y usted lo agarra preso si usted es menor de edad y se probó legalmente que usted es menor de edad de preocuparse que usted no va a hablar para la cárcel de de adultos usted lo mete en algo de rehabilitación ahí a los tres meses para su casa y esa es una manera que hay muchos menores de edad que se han agarrado de este esta protección cierta protección que con el que soy menor con el que soy menor también hay algo que debemos destacar que es que los padres tienen cierta culpabilidad de esto qué pasa con estas jovencitas y estos jóvenes porque no solamente las mujeres sino también los hombres hay muchos hombres menores de edad que están cometiendo actos delictivos y el cual se agarran de que son menores de edad hay menores también que no respetan a las personas mayores que tú lo veas la luna a las dos a las tres de la mañana a las cuatro en la calle tomando bebidas alcohólicas el cual incluso a través si tú le dices algo te insiste desafíos a pelear a darte golpes y tú como mayor si tú te vas a la trompa con un menor si tú te vas a la trompa con un menor automáticamente si el menor vaya a la justicia usted va a quedar preso no importa que fue el que se el menor que haya buscado que le ha buscado problemas o que usted no se iba a dejar dar o el menor lo iba a matar y usted no se va a matar y usted le dio usted va a preso como te lleva toda la de perder si usted mayor y el que le iba a dar el golpe era menor usted lleva toda la de perder y más con una cuando es con una mujer muchos muchas personas han tratado de de quieren ayudar pero de la manera que lo están haciendo es justificando una agresión sexual eso hay que destacar se está justificando diciendo que tiene más calle lo que sea no importa oye puede tener la calle que sea y es una menor y es una menor y eso hay que respetar eso hay que respetarlo en la justicia que esto es penalizado todo el que tiene en contacto es una menor fue agredida sexualmente físicamente y esa menor de los padres sometieron esa denuncia o hay gobo putero pero esto es un caso que pasan a diario mi gente esto de noche de red de red de lo hicieron porque roche se detiene dinero se estaba buscando hay una 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 también propósito oscuro detrás de todo esto que era que era buscar dinero que era buscar extorsionar al artista al parecer roche red se negó a dar dinero alegando que no ha tocado la menor y sometieron inmediatamente por parte de la madre la querella contra la denuncia contra el artista urbano y como ustedes saben esto es un artista que tiene mucho dinero ya ustedes saben por dónde ve el asunto esto también ha generado muchas especulaciones esto ha generado que hay una mano detrás de los otros días hace hace como dos días escuché que supuestamente eso fue el gobierno de luis abinadel para desviar la atención de la del pueblo otros dicen que hay una mano más detrás de esto insinuando en poca palabra que es a los focos insinuando en poca palabra y por lo que es algo que está detrás de todo esto yo creo que son esos son las suposiciones con hipótesis sin base porque si hay una persona pensando yo soy una persona si hay una persona que es perjudicada económicamente empresariamente lo es a los focos que recuerden que entre él y bombón producción tenemos una gira pero ahora creo que en los 8 de este mes en europa con roche red donde una gira según tengo informaciones se habían invertido más de 100 mil euros tire el cálculo esos 100 mil euros y claro la gira no está suspendida no está cancelada si no está promovida se va a prolongar para otro otro mes el cual ya esté todo resuelto pero señores en mucha gente han especulado que a los focos que hay muchos artistas que quieren que roche red se se lo metan por eso que se le destruya la tener señores se de una otra manera este sonido a roche red es necesito agua este sonido es una manera de cualquier manera de la manera negativa esto lo ha posicionado mal ha dado más fama a roche red es claro de una manera negativa pero le ha dado más fama a roche red y si se pueden analizar qué ganan los artistas con que roche red esté preso creo que una gente pensante que piensa que que número uno y que no toca señores 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 sáquese eso de la mente que porque roche red no esté preso no crea que a todos los artistas lo van a contratar le van a dar vida no no crean eso señores si usted no está pegado hoy si usted no está pegado en el momento a usted lo van a buscar como siempre su fiel de cita que tiene usted tiene su repertorio te va a cantar etcétera etcétera pero no crean porque 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 roche red esté detenido de que los artistas se van a buscar la funda no no crean eso sáquense esa teoría de la mente se ha iniciar teoría de que que hay mano oscura de que porque ahora mismo si se cae una piedra fuera de foco si ahora mismo ahora el tinta se le dobló de una vez fue lo que yo creo que ahí está muy exagerando todos conocemos santiago matías tiene su parte buena y su parte mala pero creo que creo que ahí estamos exagerando con esto de que hay manos oscuras y en pocas palabras también si mando al foco lo que pasa que no nos han dicho directamente y lo podemos confirmar lo podemos confirmar con esto que dice topopoy topopoy va es uno de los supuestamente que no quería saber y va a la causa este domingo donde una rueda de prensa o cuando lo entre los periodistas entrevistar el hijo que había manos oscuras llamados cubre creo que esto como puede al decir esto está empeorando malas malas cosas está echándole leña al fuego porque luego de esto que da tinta la media de cohesión contra roche rd muchos artistas comenzaron con esto va a multiplicar porque el dominicano no tiene fundamento el dominicano se se lleva por lo que escucha ni investiga no indaga no conoce sino porque fulano dijo que así comienzan a repetir eso a no fulano lo dijo si así entonces yo no dice que fulano lo dijo si no lo repite como que si yo tienen prueba como que si entonces santiago matías de unas explicaciones con relación a esto donde él se insinuaba que fue falsa de falta de defensa por un abogado pero vemos que topopoy hace de las tres preguntas o es un en vivo creo un vídeo que sube a instagram dice lo siguiente que no se lleven de eso que están tratando de mirar la atención de que que abogado que no fue abogado entonces está insinuando en poca palabra topopoy está insinuando que santiago matías tuvo que ver con eso detrás de esta medida de corrupción contra roger redé o que tiene que ver con esto del caso y yo creo si yo fuera santiago matías yo cancelar a topopoy está bien que es el líder de de esto de de el movimiento en relación a que le dice su verdad a que tiene que decírsela una realidad pero tomó por ahí está insinuando que santiago matías tienes que ver con eso o sabe o es porque si si se dice que supuestamente fueron los abogados la defensa que por falta de defensa pero como eso me otro diciendo que no que no fue así que están tratando de debían la atención que eso no fue por abogado bueno el izan de aguantía se entenderán y saben y sabrán cómo entenderse y cómo analizar pero como hoy es uno de los principales atacadores desde alojo que radio y trabaja y por eso yo creo señores que esto de dique de manos negra y que que todos los señores nuevos señores no creen eso si puede bueno que si lo pudieron condenar por presión social social perdón cuando se dice presión social por la sociedad porque una querella donde la madre dice que sí luego también la madre la retiro pero ya había algo ya hubiera puesto esa carilla diciendo que él tuvo contactos sexuales con esta menor y luego te lo retira ya el ministerio público se hace de ese caso a investigar a indagar esto entonces si usted se involucró con su menor aguante el bobo hay mucho bobo con relación a esto roche no es el primero ni ser el último esperamos que esto se resuelva y que también a veces uno por emitir comentario puede alterar o echarle más leña al juego pero vuelvo y repito esto no solamente este estado de caso de que no no solamente fue con roche redes aquí hay que investigar todo lo que tenga que ver con esto con este caso y con no solamente con roche redes porque hay más casos puede puede que haya más casos y están ocultos y no se han dado a conocerlo se han hecho de la vista gorda porque no es como una persona adinerada porque estos casos así más se dan cuando son con personas que la parte mayor la parte acusada tiene dinero entonces para buscar dinero es en una de las razones por la cual este caso se ha dado tal de tal la carta se le ha dado tanto larga al asunto porque roche una persona de dinero de dinero esperamos que esto se resuelva lo más pronto posible yo creo que se va a resolver creo que cada 15 días pueden como apelar a la media cohesión algo así pero usted va a ver que no se va a salir antes de los tres meses roche va a salir señores también otro caso que ha conmocionado a la comunidad dominicana al país que fue un joven que fue detenido por una patrulla de policía luego fue detenido supuestamente porque tenía una discusión supuestamente con una mujer y fue luego llevado un destacamento fue puesto en detención y llevado un destacamento luego que los familiares dotan y notan la ausencia de este joven que comienza a investigar cuando llegan al destacamento le dicen que esté en el hospital entonces cuando llevan a los policías llevaron al joven estaba en destacamento llevan sano y salvo y lo llevaron al hospital con machuca como dice el dominicano llevan machucao para allá y la policía tiene la cachaza de decir en un informe que fue el mismo que se provocó esos golpes por una crisis de nervios y hace unas horas salió un análisis salió la autopsia el joven falleció por causa de esto por la casa de estos golpes y luego salió la autopsia donde desmentía este informe donde decía que fue por homicidio que fueron traumas que había de traumas craneales es decir fue machucao fue con kimbamba que le le dio a la policía de ese tipo y esto ha conmocionado un joven profesor de educación física según sus familiares era una persona muy querida y que no se metía con nadie para dar terminar tener un triste final como lo ha tenido este joven en manos de la policía lo que supuestamente están para protegernos señores esto va cada día más de mar en peor la policía en vez de cuidarlo está haciendo lo contrario no todos de un 100% el 99% el 99.9 quedó un 1% que hace la diferencia después del 99.9 por ciento hay problemas con la policía luego tengo entendido que suspendieron a la dotación todo que está en destacamento está suspendido por investigación pero esperamos que este caso no se quede impune y que se haga justicia y que se determine y que paguen los responsables por este atroz hecho no se ha preguntado por eso y y y y y y y Gracias por ver el video.